Mario trae un número 10 y Jorge trae otro 10. En el nombre de Jorge vemos la división, la guerra, la discordia, el resentimiento. Estamos dominados por el Sol, estamos dominados por Neptuno y estamos dominados por Júpiter. Entonces, ¿qué pasa? A ver, por Jorge Giles el Sol, ¿qué más? Está dominado por el Sol, por el número 1, por Neptuno y por Júpiter. Ok, ¿y eso qué significa? Eso significa división, eso significa cuestiones de combate, de enfrentamiento, de guerra, pero una guerra silenciosa. ¿Qué pasan con estos números? Él trae muy marcado el 10, el 7 y el 9, que en las posiciones que los tiene puede ser, para empezar, aquí traemos cuestiones algo así como psicológicas o algunos trastornos desde la infancia posiblemente. Entonces, estamos hablando que pudo haber vivido una situación traumática antes de la situación traumática que vivió con el asesinato de Paco. Esta situación traumática que vive, al estar en eso, posiblemente le reavivó lo que vivió en la infancia. Esto es muy interesante porque él arrastra cuestiones de la infancia. No quiero decir abusos y eso, digamos que es una situación traumática. Puede ser incluso que a lo mejor sufrió alguna humillación muy grande o fue víctima a lo mejor de haber recibido algunos golpes en la infancia, porque la muerte y el acontecimiento le detona esto. Y si traemos estos antecedentes como psicológicos, estamos hablando de una persona sumamente depresiva, que incluso, y hablo de letras y números, la R, el 7 y el 9, que en la posición que está, incluso, pudo haber, o son números, de intentos de suicidio. ¡Ay, caray, Jorge! Entonces, digo, anteriormente a todo esto, entonces, si vienes con estas depresiones, con estos traumas, te vuelves una persona que esconde sus sentimientos. Ahora, él era como, has visto los famosos monosabios, que no ven, no oyen y no hablan. Bueno, pues él era los monos sabios del equipo. Veía, perdón, no veía, no escuchaba y no decía. Paco se crea, tenía, mira, Paco tiene, o tenía, perdón, ajá, un talento para analizar a las personas, incluso para ver cuáles eran tus fortalezas, tus debilidades y hasta dónde podías entrar en diferentes situaciones y hasta dónde no. Las personas de las que se rodea, él sabe que en algún momento se pueden traicionar entre ellos mismos, pero conforma un equipo, o sea, no forma un elenco, forma un equipo de trabajo, de una forma muy inteligente, en donde explota las fortalezas y las debilidades de cada uno. Y lo que sucedió, digo, es interpretación, porque aquí también traigo los de Paco, pero lo que sucedió después, posiblemente, es justamente lo que estaba planeado. ¿Y quién es la pieza clave? Una persona que es hasta cierto punto indefensa, inocente, pero que sabes los alcances. Aquí en estos números de Jorge hay mucha ambición y hay una cuestión de frustración muy grande, un anhelo, una cuestión de superioridad y un anhelo de querer triunfar, pero que está eclipsado. Entonces, esto, más las cuestiones que te digo de ansiedad, una ansiedad tremenda, ¿eh? No sé, la gente que lo conoció, a lo mejor constantemente le sudaban las manos, constantemente a lo mejor temblaba o incluso le daban algunos como ataques de ansiedad muy fuertes. Entonces, sí estamos hablando de una persona que incluso, más adelante, algún familiar o algún descendiente puede llegar a aparecer a dar su opinión. Entonces, bueno, sí son unas letras y unos números de alguien que, pues, vino arrastrando un trauma de la infancia, que sufrió mucho en la infancia y eso detonó otras situaciones. Y, bueno, alguien con unos alcances impresionantes, o sea, él se podía ir a la bondad total o al otro extremo. Y esos alcances, esos extremos, Francisco los vio desde el momento en que lo conoció, como vio también las virtudes y los defectos de Mario. Incluso, a lo mejor a ellos mismos les decía, tú eres así, tú eres así. Haz de cuenta que también como que te leía los números y te quedabas, wow, ¿cómo sabe esto? ¿Cómo sabe hasta dónde puedo llegar? Entonces, Gil podría ser una pieza clave, bien puesta por quien orquestaba todo. Repito, no eran un elenco, eran un equipo de trabajo conformado por los vicios, las virtudes y los defectos de cada uno, manejado perfectamente por quien orquestaba todo. Es maravilloso cómo tienen los números, porque todos tienen números de ambición, de discordia. ¿Y es malo tener un número de ambición? No, 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 es muy bueno. Pero Francisco los llevaba al límite. Ojo con esta observación que te digo. Francisco llevaba a las personas al límite. Sacaba lo mejor y lo peor cuando él quería hacerlo. Y quien estuvo cerca de él, no me va a dejar mentir, iba a decir exactamente, cuando él quería que alguien peleara, tocaba, ahora sí como decía María Félix, tocaba la tecla negra y saltaba la situación que él quería que salta. Es muy interesante los números de estos personajes. Si los hacemos como un mandala, encontramos, es como lo que yo hago en las consultas, analizar tu apellido, tus letras, ver de dónde vienes, qué vienes arrastrando, cuáles son tus virtudes, tus fortalezas. Pero si tomamos el nombre, repito, no de este elenco de programa, sino de este equipo, nos maravillamos con todas las cosas y repito, con las virtudes y los defectos llevados al límite por el líder de este equipo. Es asombroso. Los números de Francisco traen el 3, traen el 6. El paro sale. Exacto. Que son números de dominio, que son números de fuerza, de control. Podía ser la persona más controladora sin que te dieras cuenta. Eso es muy interesante, que alguien te tenga aquí en la palma de la mano y que tú no sepas que te está controlando. Una personalidad tremenda, una creatividad y una cuestión un tanto maquiavélica maravillosa. Que tal vez la misma ambición. Aquí a lo mejor nadie traicionó, nadie lo traicionó, tal vez se traicionó a sí mismo. Es muy interesante eso. A ver, ahora sí cuento. Mario Rodríguez Besarios. Mario Besarios. Bueno, ¿te acuerdas que dijimos que el año pasado a finales iban a empezar a surgir cosas del pasado y que no se recomendaba que escarbáramos en cuestiones del pasado? Correcto. Que incluso hicimos los números de Paola Durante y que dijimos que ella lo iba a tomar como una sanación y que iba a empezar a hablar situaciones que no se habían hablado y que lo iba a tomar a su provecho en el buen sentido. Es decir, para sanar y que venían propuestas incluso para ella, cosa que ya estamos viendo ahorita, que está depurando, que está hablando y que por ahí vienen otras situaciones. Bueno, en el caso de Mario, como siempre, hablamos de números y las personas que nacen en este año también podrán a lo mejor tomar un poco de esto porque son números. Es del 11 de febrero del 59. Es del 11 de febrero del 59. Entonces, la letra M hace referencia precisamente al matriarcado, a la influencia materna y a percibir a las mujeres relativamente dominantes. La letra R habla de una situación de desapego, de rencor o de conflicto con su lado paterno que hay que sanar y que por lo tanto posiblemente, hablo de la letra R, hable de tener un poco de temor incluso para tener familia. A lo mejor le inquietaba el hecho de qué vamos a vivir, qué vamos a hacer, yo no quiero repetir, yo no quiero que pasen la necesidad que yo pasé. Habla de una persona protectora, habla de una persona amante de su familia y habla de una persona orgullosa. Es decir, mi familia depende de mí y yo la tengo que proveer y que no le falte nada. Si voy a tener descendencia es para que vivan mejor que yo y si no, no la tengo. Esto es muy bueno, la letra R. Y la letra B habla de el orgullo, la vanidad, la ambición, el deseo en la cuestión positiva. La Y en mayito, la Y nos habla de la fama, la popularidad, pero efímera. Y una cuestión, como está en medio, pasado, presente, futuro. La fama que para bien o para mal nos va a perseguir siempre. Repito, para bien o para mal, hasta el último de nuestros días, porque está en medio. Tú apostaste a esta situación, entonces vas a sobrellevar esta situación. No hablo de él, hablo de la letra Y. Cuidado con lo que deseas, porque se puede volver realidad. Cuidado con lo que pides, porque se puede hacer realidad. Tú pides fama, pero ¿cómo quieres que llegue esa fama? Pasado, presente y futuro. Tenemos el número 11, que es un número que muchos llaman maestro. Y que tiene que ver con aprendizaje. ¿Te acuerdas de los números de Pablo Lyle cuando dijimos que iba a haber una sentencia? Y bueno, todo lo que sucedió, que realmente ha estado sucediendo así. Y que son personas que vienen a recibir un aprendizaje. Que vienen a recibir una lección y que vienen a difundir ese ejemplo. Son personas que vienen a servir de ejemplo de. Tenemos el número 2, que es la melancolía, la creatividad, la sensibilidad. Aquí el número 2 nos habla de una sensibilidad tremenda. De una empatía. Empatía es sentir lo que sienten los demás. Es decir, yo ahorita me pongo en tu lugar y siento lo que tú estás sintiendo. A lo mejor estrés, confusión, ánimo, alegría. Pero lo siento. Es la capacidad de conectar con el otro. Es la capacidad de entender lo que está viviendo y las emociones que está sintiendo la otra persona. Este 2 nos habla de esa sensibilidad grandiosa y nos habla de una genialidad reprimida. Y nos habla de una creatividad reprimida. Hay mucho que dar. Hay mucho que crear. Pero nos sentimos relativamente estancados. Este 10, este 5 y este 9. El 10 son cuestiones crónico-degenerativas, riesgos en la posición que tiene esta fecha o cuestiones de enfermedad. El 5, la rueda de la fortuna. Nuestra suerte cambia de un momento a otro. Y el 9, explosión total. Para él es un año 9. Quienes nos siguen en de primera mano, aquí contigo y en otros medios, hemos dicho que el 9 es explosión total. Es su año 9. Es un año de decir basta. Es un año de hartazgo. Es un año de terminar con el pasado. Es un año con decir estoy harto. Y lo vamos a ver decir esto. Estoy harto, estoy cansado o estoy hasta. Donde él se quiere expresar de esta situación. Es un año en el que nos vamos a querer desprender de todo esto. Y vamos a tomar, digamos, vamos a acudir a personas del pasado. Vamos a acudir a las cuestiones de leyes o de organismos necesarios para desprendernos de este pasado. Es decir, ya no aguanto más esta situación y me tengo que desprender de esto. Estos cuatro que arrastra precisamente son esta situación que todos ya conocemos. El estigma con el que él nace, con el que él va a crecer y con el que lamentablemente va a partir. Porque esto no se acaba aquí. Pero también es una misión de vida. Es decir, esto que te sucedió, puedes iniciar una nueva ley, un nuevo proceso o puedes dejar una huella. No solo en el espectáculo, no solo en la Y, sino también como un bien social. Ojalá, porque este cuatro nos habla ya no de pensar en nosotros, sino pensar en los demás y apelar, luchar por una situación en la que ya no se revivan estas cuestiones. Y probablemente tengamos noticias, a lo mejor de alguna reforma, de alguna ley o de algún amparo que hace referencia a estas situaciones. Es una misión de vida. Diez es principio y final. Una misión. Y a lo mejor aquí pensábamos que nuestra misión de vida era la fama, el reconocimiento, el triunfo. Porque, insisto, tenemos mucha sensibilidad, creatividad, pasión. Pero todo eso lo vamos a tener que transportar a este cuatro, que es iniciar un nuevo proceso para liberarnos de estas situaciones. Y a lo mejor por ahí puede que busque alianza con otras personas que han vivido este mismo acoso o esta misma situación. Número nueve, que están diciendo basta de todo esto para él o para estos números no es curación. Es una cuestión de hartazgo y es una cuestión de decir basta. No buscamos limpiar nuestro nombre. Buscamos ayudar y de este modo trascender a través de una nueva ley o de una nueva reforma. Y vaya que lo vamos a ir buscando para, insisto, no limpiar un nombre, sino que otras personas no caigan en esta situación. Es un hartazgo, una desesperación y una tristeza muy profunda en lo que puede estar en este momento. Se juntan las tres cosas. Hartazgo, tristeza, indignación y desesperación. Así está Mario Rodríguez Besares Mayito, esa es la numerología, el señor Alejandro Fernando. Que dé prioridad a la salud, porque todas estas emociones que se están juntando, lo primero es estar bien nosotros. Entonces, no queremos tener ya más sorpresas de las que tenemos, porque acabamos de decir que junio es un mes de venganza, es un mes de recaídas, es un mes de todas estas situaciones lamentables, difíciles. Entonces, pues no queremos tener más casos de situaciones negativas. Así que prioridad, nuestra salud mental, personal, física y espiritual. Amigo, preguntan, ¿hay recomendación para los que cumplen años en junio? Dice Ivette. Para los que cumplen años en junio, bueno, mesúrense, porque van a estar diciendo las verdades a todo lo que da. Hay que tener tacto, está muy bien. Van a estar repartiendo verdades, pero con un poquito de tacto y tener un poquito de calma y de paciencia, por favor, porque sí van a estar con las emociones a todo lo que da. Recomendación, ya otras te preguntan para eso. Híjoles, es que si nos vamos por cada uno. De Jorge Gil, de pregunta, pregunta la gente. ¿Te parece que lo preparemos, amigo? Sí, claro, hay que preparar para ver. De hecho, había un programa, les digo por ahí en de primera mano, que dijimos, y yo se los dije con esas palabras cuando salió el documental, no rasquen más allá, porque esto da para mucho más y no va a ser algo muy bueno. Bueno, dijimos que para Paola era sanación y que incluso podía venir, repito, alguna oferta de trabajo, que iba a revelar situaciones que no se habían revelado, pero que para otros iba a ser una situación de catarsis muy negativa. Entonces, sí, pues para la próxima por ahí hablamos de de esta situación y pues bueno, aquí ojalá y cumplamos con esta misión, porque ya no lo está viendo de forma personal, sino que ya lo está viendo de forma general. Y a lo mejor puede convocar a otras personas que se sientan en la misma situación que él para, no sé, impulsar una ley, alguna situación así, porque ya aquí no es la cuestión personal, sino la cuestión general. Y toda esa creatividad, sensibilidad y pasión, porque sí hay mucha, ¿eh? Y a lo mejor hay un resentimiento, un dolor muy grande. Esas ya son cuestiones personales hacia el lado paterno, hacia lo que vienen con los ancestros, que es a lo que me dedico yo, que hay que perdonar porque por ahí el apellido. A lo que, a ver, a ver, a ver, a ver, a lo que te dedicas tú, de los ancestros, ¿cómo? Sí, claro. Analizar qué vienen con los abuelos, con los padres, con los bisabuelos, qué venimos arrastrando detrás, que tenemos que terminar, bloquear o perdonar, porque a veces ahí vienen y las personas que me siguen y que han recibido consulta no me dejarán mentir, ahí vienen incluso el origen de las enfermedades o el origen de situaciones precisamente como él, que vivió un tiempo de cautiverio y que dice ¿de dónde? Bueno, el apellido que empieza con la letra B nos indica que por ahí arrastramos situaciones en generaciones pasadas de persecución, de incluso problemas parecidos a estos y mezclados con los posibles conflictos del lado paterno, digo posibles conflictos, tomando como referencia el 2, pues nos llevan a esta situación. Y de verdad que es el número 2 nos indica que hay una tristeza, una melancolía, un ánimo desde siempre de salir adelante muchísimo.